La rumba está buena, son las dos en el solar, la rumba está buena, oye mira que bonito, que bonito es el solar, la rumba está buena, oye holandito Pérez Arma, la rumba está buena, oye mira que lindo vino pa' gozar, la rumba está buena, la rumba, la rumba, la rumba, ya le daba pena Como se acudían y ven, al chacar me daba pena, que alto cero voy pa' Marcané, llego a puerto voy pa' Mayarín De alto cero voy pa' Marcané, llego a puerto voy pa' Mayarín Que me voy, me voy Que me voy, me voy Que me voy, me voy Me voy pa' Marcané Que me voy, me voy, que me voy, me voy, que me voy, me voy Que volvamos a la calle Que me voy, me voy, que me voy, me voy, que me voy, me voy Que volvamos a la calle Para el ratito Nosotros estamos aquí a 6.137 kilómetros de Cuba Esto es Canarias, todo en la isla de La Palma. La Palma. Bueno, de compay. Gracias.